Hola familias de Lecklen, ya viene el día de las fotos estudiantiles de LifeTouch y no importa si ya conoce qué hacer o si es la primera vez que se enfrenta a esto, este guía es como una buena referencia y lo puede ver en cualquier momento y también puede anotar el video a ver solo lo que aplica a usted, pero primero vamos a hablar de la información que todos deben saber y luego vamos a revisar el proceso de hacer pedidos en línea y terminar con el proceso de pedidos con el sobre de papel. Y típicamente en el año escolar hay dos sesiones, otoño son las fotos individuales y primavera son las fotos de la clase de salón general, que ese es el primer periodo del día y si hay un día de contingencia cuando hay ausentes, cuando son ausentes ese día, se va a anunciar con calma, se recomienda siempre pedidos en línea mejor que los pedidos por sobre, tienen muchísimo menos errores, igual que tener un correo electrónico y crear una cuenta con LifeTouch para hacer ese pedido en línea. Ahora los pedidos por papel, efectivo, cheque o money order, hay que llenar la información al exterior del sobre, separarlo y luego incluir el pago adentro, sellarlo e entregarlo al maestro de salón general. No habrá cambio para cualquier pago en efectivo, hay que estar bien con lo que pierdes si ronda o tiene que ser exacto y luego hay que mantener los sobres y obtener los pedidos de los hermanos aparte, si tiene múltiples estudiantes en su hogar. Y se tomarán las fotos de todos los estudiantes para el registro estudiantil, el Infinite Campus, pero para comprar fotos, eso sí no es obligatorio. Ahora, todos los que toman su foto van a recibir una muestra, le va a llegar con el estudiante después y los que ya piden algo va a llegar la muestra junto con el pedido. Ahora, la ortografía correcta, el primer nombre y el apellido del estudiante es muy importante, por favor no usa apodos, ni nombres preferidos o segundos nombres. También hay que sumar el costo de cada estudiante aparte, a veces hay descuentos para pedidos en línea, pero nunca va a haber descuentos para los pedidos por sobre. Y los pedidos tardes pueden hacer, por ejemplo, si cambia de opinión, si no piensa en comprarlo y vea la muestra y le gusta y quiere comprarlo, tiene hasta 11 meses para hacerlo después del día de las fotos, pero hay que utilizar el ID del retrato, el ID que viene en esa muestra específicamente. No usar el ID de las fotos porque eso se vence ese mismo día del evento, ya no se puede volver a usar después. Si hay copias extras de los folletos que tienen en el sobrepapel de LifeTouch, vamos a comunicar con calma y donde se puede conseguir, pero eso es solo necesario más que todo para los que van a pagar por efectivo, cheque o money order. Solo se necesita el ID del foto y vamos a ver por qué para los que pedimos en línea. Y a todos los pedidos hay un proceso, hay que pagar primero, elegir, seleccionar un paquete de fotos primero, número uno, y luego cualquier compra extra como un complemento, un realce o mejora, que son las segunda y tercera partes, esos son adicionales y opcionales. Para pedidos en línea lo que necesita es el pago electrónico, tarjeta de crédito, Venmo, PayPal, su correo electrónico, y lo que se conoce como el Picture Day ID o el ID de las fotos. Y aquí se ve un ejemplo, en rojo las flechitas muestran en los folletos cortos y también en el folleto más grande que tiene el sobre. Ahí es como se encuentra, va a ser esa junta de carácteres y letras. Y solo hay que visitar el sitio web con esa información en mylifetouch.com. Al visitar esa página va a llegar aquí la página principal, pero va a estar todo en inglés. Entonces primero para cambiar el idioma hay que desplazarse a la parte inferior de cualquier página y ahí va a ver lo que dice Change Language para cambiar el idioma y va a decir inglés o español. Y puede elegir español y se cambia la página por completo. Al lado derecho es la vista por computador, más amplia, y en la parte superior derecha son los enlaces para registrarse de primera vez si no tiene una cuenta o si ya tiene una cuenta puede hacer clic en iniciar la sesión de la cuenta. Si lo está viendo aquí tras la vista móvil, hacer clic en las tres barras horizontales que es el icono de menu y luego en la próxima página va a aparecer esos enlaces y luego ingresar su correo electrónico cuando se lo pide y luego poner su nombre como padre o madre guardián, su primer nombre, apellido, la contraseña que desea usar para crear la cuenta y luego le va a aparecer la primera página otra vez y puede poner aquí el Picture Day ID, el ID del día de la foto, del sobre o del folleto. Y luego aquí hay que poner, le va a pedir el nombre del estudiante, no se lo olvide que tiene que ser correcto y el grado, no la edad, el grado que está. Y luego seleccionar su relación con el estudiante y ya va a ver los paquetes que hay que comprar. Esta es esta primera página, luego desplazando hacia abajo. Entonces cuando se ve expandir para ver detalles, puedes hacer clic ahí para ver ya más los detalles, las fotos, la división, la descripción de qué contiene en vez de este breve resumen. Y puedo elegir ese paquete o puedo decir personalizar si hay opciones. Y cuando ya se agrega algo en la canasta, el carro de compra, va a llegar este mensaje y lo puedes cerrar. No tiene que ver las ofertas para gastar más dinero en otras cosas, no es necesario. O puede decir no gracias, si hay un enlace que dice no gracias. Puedes seguir comprando para ver más realces y complementos si quiere, más regalos adicionales. Pero si no, si ya terminó de buscar cosas, pues puedes ver el carro. Hacer clic ahí y ahí va a comenzar la vista del carril de compra. Ahora, preste atención aquí para los cupones, porque a veces en la banda azul, en la parte superior, la vista móvil, hay descuentos. Entonces pueden notar el código, hay una fecha de vencimiento y un límite. Entonces si está entre ese límite, pues eso es lo máximo. Eso le puede ayudar, especialmente si está comprando para varios estudiantes, entre un hogar. Y luego le va a resumir en la información del estudiante, el paquete que uno eligió, cualquier otras cosas extras. Le van a tirar varias opciones de cosas extras. Uno puede decir no gracias. Hay que hacer clic donde dice no gracias si no los quiere. Si no, no le va a permitir seguir adelante y continuar con la compra. Y luego, ahí está la oportunidad al final, bajo del subtotal, para poner el código de cualquier cupón que tiene. Entonces, recuerda que le mencionamos ese, si lo apuntaste, aquí lo puede ingresar y solicitar, hacer clic para que actualiza el total. Y luego, si quiere comprar para más estudiantes, los hermanos, puede hacer clic aquí, tienda para el próximo estudiante. Si no, pues puedes elegir comprar ahora y luego ahí le va a pedir la información de su pago electrónico. Este es un ejemplo de una muestra de cómo se ve mensaje de comunicación por email con el número de confirmación y los detalles del día de las fotos correspondiente. No se olvide que hay que usar el ID del día de la foto correcto. No hay que entregar nada al día de las fotos. Son solamente el estudiante, la sonrisa y lo que tiene puesto. No hay que escribir nada, la orden de confirmación, no hay que llevar un sobre vacío, nada. Eso se va a complicar y confundir. Ellos van a buscar por el nombre del estudiante y ya tienen el registro en su sistema. Ahora, para pedidos con el sobre de papel, solo necesita el apellido del maestro de salón general, de su hijo o hija y el grado. Luego, número de teléfono suyo, prefiero un teléfono móvil, correo electrónico. Si no tiene uno, no es obligatorio, pero es mejor escribir uno y le podemos prestar uno si es necesario en caso de que haya un problema con su pedido. Y luego, pago en efectivo, cheque o money order. Ahora, los cheques o money order se deben dirigir a LifeTouch, pero se puede conseguir un money order en vez de poner efectivo. Aquí mismo, en el Catch Depot, en el centro comercial, abajo de la calle, aquí cerca de la escuela, uno paga solo 59 centavos por cualquier cantidad, menos de mil dólares. Entonces, si el total es 40 dólares de su pedido, 40 dólares y 59 centavos nomás para conseguir un cheque temporal, eso es un money order. Y lo dirige a LifeTouch y luego firma y ya, se incluye, ya está bien. Entonces, no hay ningún problema, no se puede perder el dinero, alguien lo roba, abre, reduzca la probabilidad de problemas. Y luego, una calculadora o usar la aplicación de calculadora de su teléfono. Y aquí se ve una muestra del folleto con el sobre de papel al lado derecha. A la izquierda son estas las diferentes opciones de pedidos. Asegúrese que tiene la fecha correcta. ¿Se acuerda que a veces hay días de contingencia o conocen un folleto del año pasado? Y aquí otra vez está el ID del foto, pero no utiliza ese. Puede ser diferente y los precios pueden ser diferentes. Este es un ejemplo. Ahora vamos a enfocar aquí al lado derecha el sobre que hay que separar. No se olvide que hay que separar el sobre y luego incluir el pago dentro, cerrarlo, seguiarlo y llenar toda esta información. Aquí está la parte superior. Hay que llenar toda esta información que hablamos hace poco. Y luego hay que elegir, recuerde el orden, la sección, la primera sección, número uno, alguien de aquí. No se puede adelantar y solo escoger algo aquí más barato. Tiene que aquí en esta parte elegir uno. Aquí la cantidad en esta columna se pone uno o dos. Por ejemplo, si quiere dos de opción A, multiplicar dos por 80 dólares y ahí llega el total. Uno por 79.99 llega al total aquí. Y luego en la segunda sección, esto es todo opcional además, encima de eso, en la adición. Entonces, si quiere tres de eso y uno de eso y cuatro, hay que hacer la multiplicación. Y aquí va tablando todo, calculando. También aquí, en esta parte, se puede hacer lo mismo. Entonces, si solo compra de aquí, pone el subtotal aquí sin cualquier impuesto. Y luego para calcular impuesto, hay que multiplicar por .06 el subtotal. Entonces, si el subtotal es 50, 50 por .06. Y ahí llegan los impuestos de aquí. Y luego sumar el subtotal y los impuestos. Y ahí llega la cantidad total. Así es como, y luego esa cantidad total tiene que incluirlo. Ahí como efectivo o sea lo que sea, con checker o money order. Ahora, aquí solo hay que poner y deleterar el nombre con una letra en cada caja de su hijo. Si compra esta opción de poner el nombre y el grado en todas las fotos. Si no compra esto adicionalmente, no hay que poner eso aquí abajo. Se puede olvidar de eso. Ahora, soporte técnico a las ventas. Si hay un problema, habla con el maestro Salon Herb primero con ellos. Para avisar que no llegó la foto si a todos los demás le llegaron. Pero si hay otros problemas, hay una opción de recibir soporte técnico. A llamar al 1-800-736-4753. Hay una opción para elegir el menú español. Y para pedidos en línea, hay que tener disponible su número de confirmación. Y también se puede usar chat. En cualquier página del sitio web o en la aplicación puede haber aquí un icono de chat. Puede hacer clic ahí y luego le va a pedir información. Como el nombre, su correo electrónico. Y el servicio va a ser, va a tener que elegir fotos para grados kinder a doceavo grado. Y luego va a haber un menú en que puede elegir cuál es la razón que necesita ayuda. Y esto puede ser la opción. Puede ser que cambien, pero va a tener una idea de lo que le puede recibir ayuda. Eso es todo. Esperamos que le vemos en el día de las fotos con su sonrisa y el vestido fino que tiene puesto.